Música Muy buenas a todos socios Bienvenidos al canal Bienvenidos a la beta de Monster Hunter World Bienvenidos a este juegazo Al que yo todavía no le he cogido el rollo Vale, ayer estuve jugando un poquito Pero no acabo de cogerle el rollo Es un juego de frikis No, lo siguiente Frikis no, frikazos Es un juego un poquito Complejo, sobre todo a los menús Tiene unos menús que son liantes de cojones Vale, vamos a explicar un poquito la cosa Aquí tenemos el modo un jugador Que tenemos tres misiones para completar Aquí tenemos el multijugador Que tenemos las mismas tres misiones Pero pudiendo jugar con gente, vale Y aquí tenemos la zona de entrenamiento Donde podemos probar todas las armas Todas las pócimas Todas las mierdas que llevamos en lo alto Vale Aquí lo podemos probar Zona de entrenamiento Vamos a jugar primero una en un jugador Y luego ya me meteré Intentaré buscar una partida, vale Hay mucha variedad de armas, vale Aquí nos dan a elegir Primero crea tu personaje Hombre o mujer Vamos a elegir una mujer La verdad La que yo estuve probando ayer La que tiene mejor modelaje Yo creo que es esta Es la que queda mejor Con este tipo de juego tan friki japonés La tía esta rubia Así que vamos a darle Escribe tu nombre Pues le voy a poner el mismo que ayer Ayer le puse Decimos que sí Es correcto Y ahora viene nuestra mascota Vale Que este digamos que es una especie de ayudante Vale Lo pone ahí al lado ¿Qué es un camarada? Los camaradas son Felines Con un pacto para ayudar a cazadores Y apoyarles en combate Te acompañarán cuando juegues con dos cazadores o menos Y te ayudarán curándote Atacando a los monstruos O recogiendo objetos Podemos ampliarlo Podemos darle la vuelta A mi hay que más me moló fuerte Sobre todo por los ojos Me tiene una hoja impresionante Me recuerda al gato con botas Aunque este también está muy chulo Este, este, este Ya que tiene la misma hoja Este siempre está colado a cerrar ¿Será que tiene sueño? No, pero este y este Molan mucho Este ya no me mola tanto Este tampoco Pero este sí Se va a llamar Silver Silver Hoy tenemos a los dos personajes Personaje principal y mi camarada Mi ayudante ¿Quiere empezar? Sí Estoy viendo que allá jugué varias partidas Y completé las dos primeras Y me queda esta Esta no la voy a jugar No me atrevo a jugarla solo Porque es de De, 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 de Muy friki Mmm Friki profundo ¿Se habla acá un friki profundo? Pues eso Vamos a jugar la primera Que ya me costó trabajo Pero bueno La puedo volver a jugar Tantas veces como quiera Y voy a aparecer en este campamento Que nunca he aparecido en ese campamento No sé dónde estará Creo que estaba en una cueva O algo así Aceptar Tengo 20 minutos para completar la misión Así que imaginar No sé si en el juego final También darán tiempo Para completar las misiones o no Aquí podemos cambiar el equipo Ya estoy viendo que llevo El hacha espada Esta Se llama hacha acerada Vale Pero aquí tenemos las armas Vamos a empezar por la primera La hoja de mandíbula Ahí estoy viendo Una especie de gameplay Para que veáis los ataques que tiene Es un arma que cuando la llave es desplegada Os movéis muy lentamente Pero hace un daño brutal Es el arma que más daño hace de todas Estoy viendo Pasamos a la siguiente Estallido férreo Vamos a ver un pequeño gameplay Es un arma Bastante ligera Es una especie de espada Con un escudito La siguiente son dos espadas La hacha de Jura Estoy viendo como tienen Una especie de UFO En el que se carga la arma Y pueden golpear más rápido A ver el siguiente Tenemos esta Que es una especie de katana Katana Pero katana Ultra gigante El martillo pilón Roca vinculante Una especie de maza Gigante De momento De las que yo he probado La que más me gusta Es la primera La hoja de mandíbula Luego hay otras Que son muy frikis Que es esta El filo emplumado Esta Que tiene unos combos brutales Pero hay que saber usarla Porque si no sabes usarla Te comes una mierda En pepitoria Luego están Las armas de distancia Que son estas El arco El asalto acerado Saetas abrasadoras Y disparado eso Esto es una megaballesta ¿Vale? Esto es una megaballesta Esto es una mezcla Entre ballesta y cañón Esto es una ametralladora ¿Vale? Esto es un arco Pues chavales El arco no lo he probado todavía Me molaría probarlo No sé si voy a triunfar O voy a fracasar con el arco Pero lo voy a probar Por cada los pocos Que todavía no he probado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí podemos cambiarnos El casco Hostia, te le he quedado muy guapo Bueno, esa armadura Tampoco Queda bien Bueno, chavales Tampoco nos vamos a parar Demasiado rato aquí ¿No? Vamos a darle ya Cambiar equipo Del fumeta este El gatito Martillo de anja Pica de hueso Es que es un juego de frikis, es un juego de japoneses friki ido de la olla que se han fumado un petaseta y se han puesto a fabricar un juego. Vale. Vamos a darle a empezar chavales. Ahora si, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Te sientes con fuerzas para la misión, Gran Yagras, devorador del bosque? El Gran Yagras tiene franjas verdes y amarillas, además de la glotona costumbre de tragarse a sus presas enteras. Ya sabes cómo va esto. Tenemos que encontrarlo y cazarlo antes de que se acabe el tiempo. Bueno chavales, pues aquí estamos en el campamento y tenemos varios sitios por donde salir. Podemos salir por allí o podemos salir por aquí. Vale, hay que buscar al Gran Yagras. Voy a explicar un poquito cómo va el inventario, aunque yo tampoco me termino de aclarar. Abajo tenemos el inventario normal que lo desplegamos con el L1. Podemos usar el R, o sea el analógico, para seleccionar objetos. Vale, el analógico derecho. O una vez tenemos pulsado L1 con círculo o cuadrado, vamos cambiando. Tenemos uno que se llama piedra de afilar, ¿vale? Que no sé si, bueno, con el arma que he elegido yo no tenemos piedra de afilar. Pero si lleváramos una espada, una hoja de filo, nos saldría aquí un objeto que podría piedra de afilar. Y cuando se gaste, bueno, lo veréis ahora después porque voy a jugar otra partida con otra arma diferente. Vamos ya a buscar al enemigo, ya que como no lo buscamos rápido, se acaba el tiempo y nos dan la misión fallida. Con el R1 corremos más rápido, ¿vale? Nos dejamos pulsado y corremos más rápido. También podemos correr como en el Call of Duty, simplemente dándole a R3 para adelante. Vamos al L3 hacia adelante y corremos. O con el L1. R1 o L3, ¿vale? Bueno, estamos aquí, vamos a mirar el mapa un poquito. El mapa muestra dónde estás y dónde te llevan los lafarillos. También es útil para seguir a los monstruos. Vamos. 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 No tengo ni idea de dónde puede estar el monstruo, así que hay que buscarlo. Puede ser que en mitad del combate con ese monstruo nos atraque otro monstruo. Ve a echarle un vistazo de cerca. ¡Genial! Los lafarillos han reconocido el olor del monstruo. Presta atención a más huellas o rastros. Vale, por aquí ya no. Ahí está. Ahí está el enemigo. Bueno, ya sabes qué tienes que hacer. Ve allí y termina tu trabajo. Arma que permite cargar poder y atacar a media distancia. ... ... ... La verdad que me está gustando bastante el arco, eh. ¡Nos vemos! 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 ¡Hostias! Ahora sí me ha dado Puedes usar ataques con salto Para montarse de los monstruos Cierto ¿Y cómo se hace el ataque con salto? No Que me mata Una vez que le quitamos mucha vida al enemigo Empieza a huir ¿Vale? De nosotros Empieza a huir Se marcha ¿Dónde está? Vale, se ha ido por aquí Hay que seguirle el rastro este de los lamparillos Estos que son verdes Los lamparillos son esta especie de luciarnagas verdes Que hay por aquí ¿Vale? ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Vale! 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 Se está peleando con otro No, no, no No, se la ha tragado Pero... Madre mía Ya tienes a tu objetivo contra las cuerdas Hay que seguirlo, 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 hay que seguirlo Hostia, ¿quién me ha dado? ¡No! ¡No me ha dado golpes como este que alcancen de lleno! ¡No! ¡Dios! Bien, lo he matado Bien, ha caído Muy bien, has completado la misión ¡Felicidades! Bien, bien, bien He completado la misión Una vez que matamos al bicho Podemos venir aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo he matado? Aquí Le damos al círculo Primero guardamos el arma Y luego le damos al círculo Y cogemos cositas de su interior ¿Vale? Que nos servirán para... Para fabricarnos nuevas armas y nuevas cosas ¿Vale? Bueno, para fabricarnos las armas no Las armas son las que hay Para fabricar pociones Y cosas de esas que nos potencien He tardado 11 minutos y 16 La verdad es que lo he hecho bastante bien La verdad es que el primer monstruo es bastante fácil Los chungos son el segundo y el tercero El segundo y el tercero son brutales Y el arco me está encantando El mejor que he probado hasta ahora La mejor de la arma Junto con la primera Con la hoja de mandíbula Las dos mejores Bueno socios Ahora sí Vamos a jugar un poquito en el multijugador Vamos a buscar una partidita ¿Quieres rehacer tu cazador y camarada? No Vamos a buscar una partida Vamos a jugar la segunda Porque la tercera yo la veo muy chunga Campamento central Y una vez le damos aquí a la misión Ya podemos elegir lo que vamos a hacer Búsqueda rápida Es buscar una partida al azar ¿Vale? Crea tu propia misión Es que tú creas una misión Y esa misión te dará una especie de contraseña Con la cual tú puedes invitar a tus amigos O búsqueda avanzada Que busca por según qué parámetros quieras Si quieres que sea gente principiante Gente experta Si quieres que tenga el mismo idioma que tú O sea que hablen español En mi caso Etcétera Y si eres al que van a invitar Tienes que darle a buscar por ID ¿Vale? O sea si a mí me invitará un colega A una misión que ha creado a él Aquí en crear tu propia misión A él me tendría que dar la ID Y yo entraría a partir de aquí De esta opción ¿Vale? Voy a crear yo la partida La voy a crear yo Tipo de jugador Le voy a dar a cualquiera Para que entre quien quiera Principiante o veterano Idioma cualquiera ¿Vale? Sesión privada no Porque si le pongo privada Ya no puede entrar nadie Si le doy aquí sí Ya no puede entrar nadie Y tamaño del grupo Cuatro jugadores ¿Vale? ¿Quiere que otros jugadores participen en esta misión? Sí Ahí te da la ID de misión La estáis viendo Arriba a la izquierda Te pone ID de misión Si tú quisieras Que algún amigo tuyo entrara Solo tendrías que darle Esa contraseña Que te ha dado la máquina Como le he dado A que sea abierta la partida Pues solo hay que esperar un poquito Que entre gente para jugar ¿Vale? Vale Aquí te dice que puedes empezar la misión Sin esperar a la gente O sea que una vez que ya esté empezada La gente puede seguir entrando En la partida Pero vamos a esperar un poquito ¿Vale? Vamos a esperar un par de minutitos A ver si entra alguien Vamos a mirar mientras Los objetos que llevamos El manto de camuflaje este No sé cómo se usa chavales No tengo ni idea Hay distintos Está de planeador Que con este puedes volar Pegas un salto Y te quedas en el aire ¿Habéis visto? Está este Que es el manto de desafío Que por lo visto Atrae a los enemigos Pero no sé cómo se coloca el manto O sea Sé que las voy a llevar Y protege tu oído Eso que dice es importante Lo de protege tu oído Porque cuando el animal ruge Ya nos quedamos como estuneados Nos quedamos unos segundos Que no podemos reaccionar Nos quedamos como tontos Está bien eso tío Está bien eso Vale Y el de camuflaje Te permite ocultarte En la versión En tiempo El efecto Esa gota Si lanzamos Un golpe Hostia pues De momento Este es el que Mira ha entrado alguien Habéis oído esa campanita A ver por que ha entrado alguien En la partida Me gustaría saber Cómo se usa Vale Vamos a darle a empezar ya No vamos a esperar más rato A que entren cuatro Porque si no No podemos tirar media mañana Vamos a empezar ya La partida Vamos a empezar ya El juego como digo Está muy guapo El problema es que Es un pelín friki Es un pelín friki Vale Tiene un montón De conceptos nuevos Que para la gente De aquí De occidente Son un poco liosos Para la gente Que ya está especializada En juegos japoneses Pues a lo mejor No tanto Pero para mí Que vengo de De juegos RPG Más occidentales Que orientales Me resulta un pelín friki Vale Vamos a hacer una cosa Que potencia Nuestras habilidades Aquí en la cantina Comer Mejora Tu salud Tu resistencia Y activa habilidades De comida Bueno Ya sabes Que tienes que hacer Vamos a mejorar La de salud Mejora 20 puntos La salud Y 20 puntos La resistencia Vale Y el efecto especial Que te dan Lo vais a ir abajo Con la carne Te dan mejor El ataque Con el pescado Te dan la defensa Mejora la resistencia A los elementos O sea Agua, fuego y tal Y con esta Mejora Mejora de ataque Y mejora de defensa Pero claro Este valdrá más Me voy a comer Uno de carne Estas son las típicas Fricadas japonesas Que a mí no me gustan Los juegos ¿Vale? O sea Que tenga tanta Parafernalia Y no vaya directo A la acción Me toca un poquito La moral La verdad Vale Mi colega Está ahí No sé Qué está haciendo Vámonos No sé Si seas novato O no Parece que no he jugado Nunca al juego Parece que puede estar Por aquí Así que atento Aunque no sé Si puede estar Hacia arriba Creo que siempre Que lo he encontrado Yo he estado Hacia arriba Boñiga He cogido una boñiga Vale El otro ya se ha perdido Se ha ido por ahí Mi colega ¿Dónde está? Puedes viajar Al campamento Seleccionando Hostia Pues está bastante lejos Está bastante lejos Joder Se ha ido A la otra punta Creo que ha sacado De allí ¿Veis este ruido Que hacen Que no sé Vamos Se ha subido En lo alto De él O sea que Muy novato No es Porque Se le ve Que controla Ha pegado Un salto Ahí Y se ha subido En lo alto De él No es No es No es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He dado... ¡Hostia! ¡Qué hostia! ¡Me ha pisado! ¡Joder! Hay que disparar en el cuello Abajo Es la única zona débil que tiene ahora mismo Porque en la cabeza Tiene de piedra y rebotan las flechas Aquí hay mucho animal ahí Voy a apuntar aquí automáticamente Ya, cuando se va corriendo es porque le hemos hecho daño Voy a apuntar aquí ya le hemos hecho daño joder que hostia me ha aventado tu hostia tengo seleccionada la poción así que bebo y ya está no no uy sí y es y y y y y Mierda, ya estaba ahí un tiro para nada Malo, aquí no me gusta que se venga porque aquí hay otro en el pantano este, que es muy grande Y como se junte con él, la vamos a liar Quedan 10 minutos Hostia Oh, mentira A ver que siendo muy poco daño, no sé por qué Ok Joder Vale, ya sé cómo ponerme el manto de firmeza Este para que no me tune de los bichos Hostia Cuidado No No Joder puta, la rana esta me ha electrocutado La rana esta chiquitilla Me ha dejado ahí loco perdido, tío Madre mía Joder, porque llevo el manto este, que creo que reduce los efectos estos de mierda Si no Joder Quita del medio, se pone ahí Es que no está ni herido, ¿sabes? No está ni herido, fíjate cómo corre Madre mía, esto va a ser chungo de cojones Esto va a ser chungo de cojones Ahora se va a trobar ahí arriba Si te quedas sin resistencia, te agotarás y quedarás en un estado muy vulnerable No hay que perder de vista ese indicador Madre mía Vale, ha tirado por aquí arriba 5 minutos quedan, para derrotarlo No hay que perder de vista No hay que perder de vista yaraland No hay que perder de vista ¡Suscríbete! 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 Ahora se va a pelear con otro ¿Qué ha pasado? Se ha muerto No, 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 no Estaba... Había caído en una especie de trampa o algo Ya, loco Pero ¿y esto? ¿Y esta locura? ¿Qué coño es? Buah, chaval Me ha mandado a Rusia Por lo menos Que me va a matar No puedo recuperar vida No me jodas Y me mata Pero ¿por qué no podía recuperar vida, tío? Ah, vale Que la vida esta Joder Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Vaya noob Vaya noob Vaya noob Soy malísimo Soy malísimo Se acabó el tiempo Vale, se ha acabado el tiempo Y no lo hemos matado, tío Pero volveremos a probar pronto, ¿verdad? Se ha acabado el tiempo Y no lo hemos matado Te cagas Volviendo a la base Disolver grupos Sí, disolver grupos Misión fallida, tío Bueno, socios Pues hemos fallado No lo hemos matado Ya estáis viendo Que Nivel intermedio Se complica muchísimo la cosa Y en el último Que solo jugué una vez Y me reventaron igualmente No me quiero ni imaginar La de rato Que hay que estar pegándole al bicho Para quemar Para matarlo O sea que flipa Bueno, así son los juegos De los japoneses friki ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya sabéis, socios Si os ha gustado Like, comentario Suscribiros al canal Compártelo con los amigos Y nos vemos en el próximo Así que Adiós